Bueno, aquí estoy esperando la nota de la rusa. Polina Kurovejniková, 46, 46, 71. Que ni siquiera pasa a la finlandesa, me parece que fue el ejecuante. No, no la pasa. Segunda momentánea. Y atención que llega Sonia Lafuente. Sonia Lafuente, por España. Tengo la gorrita puesta y vamos a ver si hace un buen programa. El año pasado se quedó un pelo de meterse en la fina porque ahora pasarían las 24 mejores. Vamos allá Sonia, suerte. Vamos Sonia, vamos, vamos. A ver. Venga. ¡Vamos! Combinación, la Amazonia. ¡Vale! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! El último doble de hacer. ¡Venga! Aguanta, Sania, aguanta. ¡Venga! 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 Arriba, arriba, arriba Buah, bien Terminamos, Tony Secuencias Uno le ve la cara muy bien Venga, venga Venga, venga, arriba Um, let me just do Bebe Bendita ¿ ela? Muy buen Tony Venga Muy bien Estoy contenta También contenta ¡Era bebe! ¡Era bebe! ¡Bahala! Pabrar Buena Ah, pero la nota Pero la ha hecho muy bien Ya nada más puedo hacer Vamos a ver porque si Le dan Por encima de 45 Yo creo que se metería en la final del programa libre del sábado En la última final del campeonato Está contenta Y en la cámara De hecho el entrenador Así Hay algo más mejor Está contento él Y contenta ella A esperar la nota Vamos a esperar la nota Voy a sentarme que estoy aquí Aquí está la repetición Sonia Yo creo que lo ha hecho bastante bien Un poco más serio Que ya sirve más serio Si consigue una puntuación Más de 45 O 46 No sé Podría meterse El año pasado Se quedó Unas centésimas de pasar Porque aquí En 30 Me parece compitiendo Y las 24 mejores Van para la final del sábado Bueno A ver Nota pasonia Aquí estamos en misa Viendo el mundial de patinaje artístico Hoy es la competición femenina Y esto es la de pareja Y a la esfera de mañana Que es la de Bueno de pareja Y la de danza También Bueno A ver Nota pasonia A frente Ahí Y a la esfera de mañana Ahí Adiós Adiós Y a la esfera de mañana Bravo